Salmos 21 dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Mis hermanos, necesitamos comprender lo importante que son estas palabras de apoyo cuando nuestros amigos estén pasando por dificultades. En estos versículos no hay ni siquiera una insinuación de quizás obtengas lo que te merezcas. ¿Sabes? Si estuvieras agradando a Dios, no te estaría pasando esto. Y yo no sé por qué, pero a los religiosos les encanta ponerle una bendición o maldición a todo. ¿No le ha pasado? Hay un nivel de superstición en las personas cristianas que simplemente no logro comprender. Cuando las cosas no les están yendo bien, inmediatamente piensan que Dios está enojado o que los está castigando, o empiezan a hacer buenas obras para recibir la bendición de Dios. Mis hermanos, escuche bien el día de hoy. Cuando su amigo se encuentra en aprietos, su trabajo no es descifrar el porqué. ¿Se acuerda la historia de Job? Cuando el mundo se le vino encima a Job, sus tres amigos religiosos fueron a visitarlo para ayudarle a encontrar el porqué de todas esas desgracias le estaban ocurriendo. Fueron crueles, despiadados, le insistieron vez tras vez que algo estaba haciendo mal. De seguro tenía un pecado secreto que no quería confesar. No pedían concebir la idea de que algo malo le estuviese ocurriendo a una persona buena como Job. No le ofrecieron ni siquiera una palabra de aliento, de ánimo, de motivación o consuelo. Nunca mostraron simpatía. Y el punto de la historia de Job es para ilustrarnos que los pozos no siempre son para castigarnos. Lo mínimo que pudieron haber hecho fue sentarse con él y decirle que el Señor responda a tu clamor, que Dios te conceda lo que necesitas en este preciso momento, que Dios responda favorablemente a tu petición y te dé esperanza. No sermonearlo ni darle una lección, una simple y sencilla oración, que el Señor responda a tu clamor y te proteja de todo mal.